Vamos a desdoblar un tema del que hemos estado hablando mucho durante la última semana y es la violencia política de género que ejercen algunos personajes y también la que dicen que ejercen otros personajes como la censura que se han puesto sobre el presidente López Obrador. Pero hoy hay algo que yo considero de manera personal buenas noticias porque el INE dictó medidas para uno de los personajes más violentos que hay en el ciberespacio, es Ricardo Sarinas Priego y para eso me acompaña hoy la secretaria general y senadora de la República, Citlary Hernández, muy buenas noches Citlary, ¿cómo estás? Hola Braulio, buenas noches, con el gusto de saludarte y estar aquí en este espacio. Qué gusto que nos acompañes. Y cuéntanos, ¿cómo está este tema? ¿Cuáles fueron las determinaciones que definió el INE en contra de Ricardo Sarinas Priego? Bueno, como seguramente tú y el auditorio lo ha visto en las redes sociales, hace tiempo Sarinas Priego ha ejercido una violencia hacia mí, no por cómo pienso, no debatiendo políticamente, no con ideas, no con argumentos, sino señalando mi físico, mi peso, mi talla, y que ha derivado en una violencia que va avanzando y que ha provocado incluso que usuarios de redes sociales que son sus seguidores continúen con esta violencia hacia mi físico. Creo yo que, lo he dicho hace un rato, no lo hago por mí, yo creo tener la fortaleza mental, emocional para aguantar este tipo de ataques, sobre todo porque me queda claro que les molesta que una mujer joven haga política, que defendamos al presidente, a la Cuarta Transformación, pero me parece que tenemos que ponerle un alto a este tipo de violentadores que creen que por su posición de poder, por su posición económica, pueden lastimar y denigrar la dignidad de una persona. He presentado un par de quejas hacia él, primero la CONAPRED, que derivó en un llamado muy tranquilo a decirle, bueno, respete y tenga un debate sin discriminación. No solo no aceptó este llamado o esta amonestación, sino que decidió ampararse a tal nivel de locura, si se me permite la palabra, que plantea que desaparezcan todas las leyes que tienen que ver con combatir la discriminación y que desaparezca la propia CONAPRED. Decidí entonces hace unos días, porque he ido aumentando la violencia, incluso después de este ataque que hubo tan absurdo hacia los libros de texto por parte de la televisora de la que él es dueño, aumentaron los ataques y decidí presentar una queja en el INE por violencia política de género, solicitando dos medidas cautelares. Una, la eliminación de los tuits que ejercen esta violencia hacia mi físico, hacia mi persona, por mi peso. Y dos, pues, a que deje de expresarse con esta violencia. Es decir, no es un ataque a la libertad de expresión. Él podrá seguir debatiendo y si quiere cuestionar mis posesiones políticas, ni que hacer legislativo adelante, pero que no se concentre en hablar de mi género, de mi peso, que es violencia política de género. Y que me parece que además, si no sancionamos esto, Braulio, pues es una manera de inhibir la participación política a las mujeres o de normalizar que cualquier mujer que quiera hacer política puede ser atacada por su apariencia física o por algún otro tipo. Creo que es importante combatir el odio, el clasismo, el racismo, todo tipo de discriminación. Y bueno, afortunadamente el INE hace un par de horas ha decidido aprobar por unanimidad este proyecto de la Comisión de Quejas. Le da 24 horas a Salinas Pliego para eliminar estas publicaciones y, por supuesto, para que deje de expresarse con este tipo de violencia. Vamos a ver qué pasa, conociendo el comportamiento del personaje, ¿es posible que impugne o que decida no eliminar las publicaciones? Si en 24 horas deciden no eliminarlas, lo que el INE le estaría pidiendo es al propio Twitter, o a la propia empresa Twitter, que baje estas publicaciones que provocan violencia y que además provoca sistemáticamente que se siga ejerciendo ese tipo de violencia hacia mi persona. Ok, entonces, por lo que entiendo, esta denuncia se dio ante el INE porque se agotaron otras instancias que no resolvieron finalmente este tema. Le digo, honestamente, tampoco creo que esta determinación del INE la solucione, pero sí me parece que es un buen paso para, pues sí, limitar los acosos sistemáticos que hace este personaje, específicamente con usted, senadora. Y también, ahorita me comentaba que en caso de que él continúe o de que no elimine los tweets, podría solicitarse a la plataforma que lo hiciera. Pero, ¿qué pasa si no únicamente no borra estos tweets, sino que continúa con este acoso y con esta violencia política de género que hace de manera sistemática, al menos desde el 2021, yo tengo memoria, que empezó con estas acciones? Mira, yo valoraré seguir en una ruta jurídica, pero a mí me parece que es importante, Braulio, poner en discusión pública esto. Es decir, podemos debatir fuerte, y yo creo que desde el inicio del sexenio de López Obrador hay un debate de dos visiones de país. La visión que respaldamos la mayoría, que queremos un país para todas y para todas, y una visión de una minoría, de una élite política, económica, académica, donde por supuesto Salinas Pliego está y defiende, y hay que seguirlo debatiendo, pero no con la búsqueda de denigrar a una persona. Y yo creo que ojalá esta sanción, esta queja, estas medidas cautelares hacia Salinas Pliego provoquen esa discusión. Es decir, el debate tiene que ser cada vez más fuerte. Y con todo respeto lo digo, yo creo que no ha sido la cuarta transformación la que denigre a nadie. Hemos tenido debates fuertes, pero nunca metiéndonos con el color de piel, con la orientación sexual, con la condición de género, con la apariencia, con la clase social de una persona. Ahora que está discutiéndose también esta sanción hacia el presidente, que a mí me parece un acto de censura, porque el presidente no ha cuestionado a Xochitl Nalvez por su condición de mujer, no se ha burlado de su apariencia física ni nada. Lo que ha dicho es que representa un proyecto de nación de una cúpula que está dominada por Claudio X. González, por las cúpulas del PRI, del PAN, del PRD, que quieren regresar al poder a seguir teniendo su esfuerzo. En contraste, Salinas Pliego no abona un debate político. Me dice cerda, se juega con la palabra senadora, con ese, y le pone ese, utiliza todo el tiempo expresiones de cerditos, de puercos, habla de mi condición de peso, digamos, de mi talla, de mi figura. No habla de ideas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo creo que ese es el inicio. Tengo claro que este es uno de los principales oligarcas de este país, que se creen todos poderosos por el dinero que tienen, por el poder incluso político que han construido desde su posición. Me queda claro que es un tipo violento y que seguramente querrá reaccionar, incluso desde que ha empezado la discusión esta tarde de la posible sanción. Pues ha amenazado incluso que si se le bajan sus tuits, él va a pagar con todo su dinero y no importa si se acaba, si dice en un tuit, va a poner estos tuits en espectaculares y en todos lados. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero creo que es importante y agradezco mucho este espacio que se ponga en el debate público este tipo de violencias que no podemos permitir y que además pues empecemos a cambiar la manera en la que nos relacionamos también entre personas y no de meritarnos por nuestra apariencia física, sino por lo que en realidad somos, decimos o pensamos. Senadora, pues le agradezco mucho por su tiempo y ojalá que sí este sea un escarmiento, yo insisto en que son buenas noticias para quienes se escudan en la libertad de expresión para cometer actitudes que realmente se parecen más a lo que hemos visto en regímenes fascistas. Le mando un fuerte abrazo y también tenga claro que en Capital 21 creemos que los medios son de todos, los medios públicos son de todas, de todos y de todos, entonces tenga claro que esta es una puerta abierta para cuando tenga algún otro tema. aquí tiene la puerta abierta. Le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Raulio. Buenas noches a ti. Estamos viendo.